DOS DE LA DESTRUCCIÓN Los dioses de la destrucción, entre ellos está Bills, el dios de la destrucción del séptimo universo, zona donde se incluye al planeta Tierra. Otro dios de la destrucción, es Champa, el cual reside en el sexto universo, que junto a su asistente Vados, está previsto en aparecer en la serie Dragon Ball Super. Los dioses de la destrucción, cuentan con su propio asistente, que a la vez es su maestro de artes marciales, tal como Luis, supervisa, y capacita a los dioses sucesivos, de la destrucción del séptimo universo, en este caso, Bills. El poder de un dios de la destrucción, va más allá del nivel de Ki, y solo puede ser sentido por otros dioses. Los Kaioshin, también conocidos como Supremos Kaioshamas, o dioses de la creación, son una raza de poderosos dioses, que tienen como objetivo cuidar, y proteger el universo. Los Kaioshin, viven en el planeta sagrado, y cada uno es asignado a cuidar una parte del universo, basado en los puntos cardinales, del este, oeste, norte, y sur. Y por encima de ellos, se encuentra el Dai Kaioshin, o sagrado Kaiosama, quien se encarga de mantener el orden del universo. Un Kaioshin, posee más poder, y esperanza de vida, que los supremos Kaioshamas. Sin embargo, si un Kaioshin muere, su cuerpo será trasladado, hacia el planeta sagrado, en donde reencarnará como una planta. Contrariamente a los dioses de la destrucción, los Kaioshin se encargan de mantener la paz, y el orden del universo. Esta raza, únicamente puede intervenir, en la ayuda de un planeta, si el balance del universo, se ve en peligro, pero generalmente no intervienen, debido a que prefieren asesorar nuevas formas de vida. Los Kaioshin, también son seres muy poderosos, ya que el Kaioshin del este, establece que son capaces de derrotar a Freezer, de un solo golpe. Sin embargo, a pesar de su gran poder, la raza de los Kaioshin, se encuentra casi extinta, debido al ataque de criaturas más poderosas, como Majingu, o Bills. Los Kaioshin, y los dioses de la destrucción, nunca se han llevado bien, pero una vez cada mil años, estos se juntan en sus reinos, y en una de estas ocasiones, Bills el dios de la destrucción del séptimo universo, encerró al Kaioshin anciano, en la espada Z. Pero sin embargo, años después, fue liberado, al romperse dicha espada. Gracias por ver el video, por favor, dale like, suscríbete, compártelo, y sígueme en mis redes sociales. Gracias por ver el video, por favor, dale like, suscríbete, compártelo, y sígueme en mis redes sociales.